A varios kilómetros de la capital agramontina se encuentra la unidad número 16 de la VPC Ernesto Lucas. Cuatro meses antes era apenas un área de la cooperativa prácticamente abandonada. Ahora una familia decidió dejar las comodidades de la ciudad para llegarse al campo. Esto estaba deshabitado nada más el termo de recoger la leche, todo lo otro estaba lleno de churre, entre yo y mi esposo nos pusimos, limpiamos y empezamos a hacer corrales, a limpiar para empezar a trabajar. Y entonces ya nos pusimos en proyecto de comprar animales para adelantar la cría. Y compramos carneros, compramos chivos, compramos cinco puercos y así hemos ido, él sembró maíz, sembró yuca, tenía plátano ahí en el leso y así hemos ido avanzando. Bueno, en este momento llevo cuatro meses aquí en la unidad, entré de vaquero y la función de carneros es atender los animales, reñar vacas, trancar terneros, picar comida, sembrar, hacer las cosas que hay que hacer para autoalimentar a los animales y autoalimentar a nosotros. Tengo 20 carneros, 12 chivas, cinco puercos, 30 y pico ganajos, como 40 gallinas entre gallinas y pollo. Esta familia, también beneficiada con el proyecto internacional Prodegan, asume los retos del campo, un desafío para la vida, pero con frutos palpables. Me crié en el campo y me ha gustado toda la vida. Dejé mi casa, vivía en el batey, le quedaba cerca a mi hijo la escuela, pero no me gustaba estar en el batey, me sentía mal, porque lo mío era esto. Sí, sí, vale la pena, como no, de que vale la pena, vale la pena, siempre que se trabaje. Ani Almaguer Navarro para el Canal Cubano de Noticias.